Recuperar ideas del pasado en forma de citas nos parece un ejercicio interesante para pensar la educación hoy. Quería encuadrar las ideas clave de este módulo a partir de una sencilla frase con la que probablemente estés de acuerdo. Un buen docente no es el que ordena, hazlo como yo, sino el que dice, hazlo conmigo. Con esta sencilla cita del filósofo francés podríamos explicar muchas cosas, pero me gustaría detenerme en dos cuestiones que me parecen importantes, los verbos. Está claro que lo más llamativo son las expresiones hazlo conmigo frente al hazlo como yo, pero por otro lado está el verbo decir frente al verbo ordenar. Está claro que en un proyecto de educación expandida nunca va a ordenar cómo tienen que hacerse las cosas, simplemente las va a proponer, las va a decir. Esta frase de Deleuze bien podría servir para ejemplificar una condición fundamental de los proyectos de educación expandida que plantea también la profesora Marina Garcés en su texto Dar que pensar. La organización del trabajo colectivo en red. Un proyecto de educación expandida fomenta el trabajo colaborativo y las redes virtuales y físicas. ¿Qué otras condiciones fundamentales debe tener un proyecto de educación expandida? La profesora Garcés y nosotras mismas proponemos dos más. La disolución de las fronteras institucionales y disciplinares. El aprendizaje situado no debería separar nunca las disciplinas. Un gran ejemplo de esto es el trabajo por ámbitos y las tareas integradas. Si analizamos la factura de la luz como un ejercicio en clase nos encontraremos con varias materias juntas, las matemáticas, la lengua, la cultura digital, la física, la ética, la política. Un proyecto de educación expandida apela a las alfabetizaciones múltiples. Y la tercera condición de nuestros proyectos es que se garantice el acceso universal a la información. Es decir, que seamos capaces de abrir y facilitar todas nuestras herramientas o los aprendizajes y los contenidos a través de webs públicas y a través de una documentación de nuestro trabajo. Un proyecto de educación expandida no es nunca un proyecto resultadista. Es importante por eso documentar bien el proceso. Estas tres condiciones, la colaboración, la disolución de fronteras institucionales y disciplinares y el acceso universal se suman a una poderosa idea base que no podemos olvidar. Los proyectos de educación expandida están siempre situados, es decir, forman parte de un contexto. Cuando hablamos de proyectos situados apelamos a que no será nunca posible que un proyecto modelo que podamos aplicar una y otra vez con resultados idénticos. Cuando pongas en marcha un banco común de conocimiento o cuando hagas un juego de remezcla no se producirán nunca los mismos resultados que ya han dado en otros contextos. Los proyectos de educación expandida atienden al contexto, se piensan desde un lugar y apelan a una pedagogía que la investigadora Judith Videla propone como pedagogía de contacto. Mi visión de la alfabetización va más allá del va-be-bi-bo-bu porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. Probablemente es el pensamiento de Pablo Freire donde mejor se condensan estas condiciones de los proyectos de educación expandida y en esta frase se resume muy bien cómo os invitamos a que los afrontéis. Nos vemos en el próximo vídeo.